Oh no, el cáncer se esparce, poco a poco Oh no, mis células se están convirtiendo ¿Escucharon eso? Cancelin, qué bueno que estás aquí, hermosa criatura Me acabas de salvar, no te imaginas cómo Mi esperanza de vida, cada vez, es menor, el sufrimiento Tan dramático que eres, Cancelin ¿Qué pasa, damas y pu-? El día de hoy vamos a ver los peores fangames Los juegos más asquerosos, más nefastos del Super Smash Brothers ¿Conocen al Super Smash Flash? Al carajo con eso, yo solamente conozco Ya no quiero vivir Sí, justo lo que queríamos, un Super Smash Bros, pero en 3D Tenemos personajes como Pikachu, Mario, Sonic Y carajo, se pudo esponja aquí, bueno Vamos con ese Una vez eliges a tu personaje, apareces en esta especie de castillo En donde debes entrar por las puertas para pelear con diferentes enemigos En la primera etapa tenemos a Mario en el castillo de la princesa Y... ¿Por qué sale sangre? ¿Esto es más grosso? ¿Esto es un Mortal Kombat? Hay una caja ahí ¿Una bomba? Eh... Ok, que cómo no Basta con que te den un maldito golpe Y paf, ya perdiste todo tu sistema circulatorio de un combo Cristo Rey ha escuchado vuestras plegarias E hicieron una secuela de este grandioso juego Tenemos a Mario, Rayman, eh... Ben Drown? ¡Me compuesto! Tenemos a Mega Man que pareciera que estuviera cagando o algo Bueno, supongo que voy a elegir a... Voy a elegir a Crash ya Espérate, ¿tiene historia esto? Después de muchos años de gaming o algo Un científico loco llamado Dr. Paratonic Planea destruir la empresa o algo ¿Por qué tiene modo historia siquiera esta basura? Creó como una consola, la Juegosfera Y ahora tienen que agarrarse a putazo, no sé No entendí ni verga El juego literalmente tiene un miserable ataque y un especial Generalmente todas las peleas terminan de la misma forma O se agarran a putazo limpio hasta la muerte O un tipo gira y deja al otro en el piso para seguir partiéndole la madre ¿Pueden creer que tuve que pasar por 10? ¿10 de estas miserables batallas para poder llegar al maldito jefe final? ¿10 de estas weas? Más vale que la pelea final sea legendaria Tiene un robot gigante, ¿cómo no voy a ganar a esto? Ah, bueno Ni siquiera me pega Eh, ¿eso fue todo? ¿Me dieron una pinche carta de Carlos el topo que gira por salvar al universo o algo? ¿Algún texto por lo menos? No Me dan una carta de Carlos el topo que gira Bueno, Cacerín, ¿qué opinas tú acerca de este juego? No, Cacerín, ¿cuántas veces te he dicho que no puedes extirparte tú solo los tumores? Debes ir a un médico para que te sane Gracias por tanto, Jesús Supra Smash Brothers es un juego ¿Es un juego? ¿Se puede considerar un juego esta wea? Tenemos a Mayro, Luigi, John Long Tenemos a Crackman Vamos a fumar marihuana, hijueputa El juego no está tan mal Tiene como lo básico para disfrutar un Super Smash Brothers Tiene ataques normales, tiene ataques especiales y explosiones Miren, miren, miren Hay un ayudante ahí ¿Qué clase de ayudantes tendrá este juego? Sí, bueno Era de esperarse No sé cómo Pero sorprendentemente tiene una gran variedad de modos de juegos Así como en los demás Smash Brothers Cuenta con modos tales como Home Run Contest Game Over Target Break Y Classic Mode En donde tienes que pelear con una serie de oponentes Antes de llegar al jefe final La mano maestra Top 10 entradas más épicas en los videojuegos Aunque no lo crean El jefe me costó un montón Me costó más de lo que debería Y de hecho La primera vez que me mató Tuve que continuar un Game Over Y a la partida siguiente Tuve que ganar con el poder del spam Odio mi vida Una vez le ganas a la pinche mano Debes pelear contra un personaje secreto Para poder desbloquearlo Adivinen quién es ¡Pepsi Man! ¡Pepsi Man! ¡Qué verga! ¡Pure gano Pepsi Man! ¡La Coca-Cola es mejor! ¡Pure gano Pepsi Man! 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 ¡Hasta arriba! ¡Salvase! No! ¿Qué? ¿Perdí? Y no desbloqueé a Pepsi Man porque perdí Me cago en mi vida Bueno Cancerín ¿Qué te pareció esta obra maestra del Señor Jesucristo? ¡Sentado debajo de un mango! ¡Debajo de un árbol de mango! No se preocupen Cancerín está bien ¿Se acuerdan cuando Nintendo anunció a Sans como un traje para Miss y estaba medio mundo gritando como locas? ¡Vamos! 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 Eso es caca Eso es basura Eso es una basofia En cambio esto Esto es arte MWAH!!! ¡Belísimo! ¿Qué es esta sala de mierda? ¿Qué es esta música? ahhh mis típanos mis oidos ahhh si esto que me da necrosis en el oido este vendría siendo como el menú del juego si, no es chiste elige tu personaje esta sans, esta toriel esta risitas risitas conche tu madre estuve como 15, 15 malditos minutos intentando elegir un personaje pero cuando al fin logre poder hacerlo la magia fue inigualable no, no no, no no, no no, no, no me quiero cortar la pinga por que esta risitas en este juego por que invoca banderas de España que me matan que chucha fue eso hermano lo peor de este juego es que todos absolutamente todos los personajes que no fueran risitas o sans si me golpeaban una, una miserable vez me mataban de un golpe sans contra un conejo peleando como en en Italia o alguna mierda así te apuesto a si el conejo me pega me mata si, si bueno canceril como te sientes jugando esta basura excelente super smash bros ultimate el smash bros definitivo de nintendo con mas de 65 personajes 115 etapas jugables y mas de 1000 canciones de sagas icónicas tales como mario, celda, pokemon y mas pero pelado no tengo el dinero suficiente para comprarme una switch que puedo hacer? que otra cosa puedo jugar? excelente pregunta niño con deficiencia neuronal tengo el juego perfecto para ti tengo el juego perfecto para ti gaming mami? mami no estas pelando buen juego buen juego el juego se llama super smash bros mario vs luigi literalmente son solo esos dos personajes cuando inicias el juego apareces en este menú con 8 etapas diferentes cual mas cancerigena que la anterior y basicamente apretas un solo boton para ganar el juego ¿Saben qué? Youtube no me paga lo suficiente con estos videos Yo ni siquiera voy a hacer Ni siquiera voy a terminar el video Como corresponde Yo simplemente me largo ahora Espero que hayan disfrutado el video Porque yo no lo hice Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscribirse es gratis Tonto weón, tonto weón Suscríbete, suscríbete Polar rechucha, no seas weón No seas weón